Tenemos un pie en la venta del nabo A ver si somos capaces De marcar Vamos allá Partidazo Estoy totalmente en llamas Voy a relajar un poco Yo Estoy perdiendo la voz Resultados de la semifinal Acabamos de jugar ese Japón 3 Secundaria Fulanitos 0 Y la otra semifinal Toho Academy 1 Secundaria Anagua 4 Cuidado con secundaria Anagua Secundaria Anagua Análoga y digital Que están encendidos Ronda final Japón contra secundaria Anagua Análogos y digitales Cuidado con ello Ahí está A ver equipación de Japón Clásica Y llegamos a la final Final del mundial Japón contra secundaria Anagua Análogo y digital Cuidado 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 Copa del mundo Se ha colgado el cartel De entradas agotadas Y la afición Lo está dando todo Ahí está esa misión Japón contra Anagua Análogos y digital Y ahí salen los jugadores A la cabeza Ese gran Oliver Atum Killy Callanhan Mark Lenders Tom Baker M.L. Terry La muralla Killy Forjuma Y el gran Benjamin Price La tensión se palpa en el ambiente Tiene esa cara Totalmente Esa cara De langostino tigre Y vamos a por esa Final del mundial Ahí nos vamos Ahí en este partido Lo vamos a dar todos Se va Cuidado Se va por banda Qué bien el primero Qué bien el segundo Qué bien el tercero Oh Cómo engaña Y no vale para nada Ese engaño Mar Lenders por banda Sigue Mar Sigue Mar Qué bueno Mar Sigue Mar Sigue Mar Sigue Mar Busca la banda Pierde el espérico Mar Lenders Se entra por detrás No hay árbitro No van a pitar nada Qué bien Balón para Mar Lenders Fuera Fuera del juego Clarísimo Vamos a ver el bar Efectivamente Fuera del juego Por 37 metros Y ahí va Oh Cura Aquí ya como han hecho La 3-14 Se va Mar por banda Sigue Mar Sigue Mar Allá entrada Cae Mar por los suelos Mar Lenders Esperemos que haya tomado Y su vitamina C Para el que le haya dado Esa subida Oh Qué buen pase para Oliver Pierde Oliver Pierde Oliver Cae al suelo Oliver tarda 18 horas En levantarse Vamos 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 A ver si robamos Cuidado Qué bueno Qué bueno Ese robo en doble tiempo Buena Ahí el robo Nos vamos Nos vamos Sigue Sigue Ay Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Cuidado que se va solo Clifford Yuma Espléndido Este equipo ya no es fácil Venga Venga Vamos por banda Buscamos Nos vamos del primero Nos vamos del segundo Vaya regate Ahí sigue por banda Sigue 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 Qué buena Pase a la olla Mar Lenders Chilena Cuidado Paradón del portero Qué paradón Al disparo de Chilena De Mar Lenders Mar Lenders Está ya cogiendo tono Pero ha caído Ha caído Mar No ha quedado bien Después de la chilena Ahí 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 Robamos Bueno Mar Lenders Está continuamente En fuera de juego Por la mínima Por la mínima Cuidado 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 Cómo toca Cómo toca Pero no le vale para nada Disparo Al larguero Vaya tiro De Philip Caranhan Balón arriba Oh Qué buena Oh Cómo la toca Cómo la toca Japón Se va Se va Balón a la olla Mar Lenders De Chilena Para portero Se le escapa Al portero Sigue Mark Ahí va Mark Qué bien Mark Ahí Que coge el rebote Balón adentro del área Cabezazo Qué bien Qué bien juega Japón Balón arriba del portero Hay que defender Ahí tenemos el balón de nuevo Tocando Tocando Eso es Tocando Bravo Bravo Ahí Clifford Yuma Perde el esférico Clifford Perde el esférico Clifford Ahí va Clifford 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 robado Oh Miralla de Clifford Yuma Ahí va Mark Lenders Eso es Mejora evidente Claro que sí Cuidado 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 Que se va Cuidado Que se van Los análogos Y digitales Oh Qué gran muralla De Clifford Yuma Clifford Clifford Cuidado Oh Qué gato Qué gato Es Benjamin Price Vamos con la contra Ahí vamos con la banda Eso es Busca Busca Que se desmarque Busca Que se desmarque Buenísima Vámonos Vamos por banda Perdemos Hay que darle botón del regate Antes Antes Yo yo Se va Se va Cuidado Eso es Roba Oliver Ha tenido que bajar a defender Oliver Porque ha visto Que no era posible Qué buena De verdad Es que van bien Lo ha caído Lo ha caído de boca Cuidado A ver si va a tener alguna lesión Clifford 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 Yuma ¿Dónde está Clifford? Los mellitos Oh Mira Clifford Cómo roba Balón arriba de Clifford Yuma Qué bien a la banda Se escapa el esférico Saque de banda Vamos a robar Hay que robar Hay que robar Cómo se roba Cómo se roba Cuidado que se va Se va de dos Cuidado que el balón para la olla Cabezazo Cabezazo para donde Benjamin Fry Final 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 del primer tiempo De la final Partido muy igualado Vamos con la segunda parte De la final Del mundial Ahí se roba Oliver Balón para Marlender Sigue Mar Se va Mar del primero Ay Pierde el esférico Marlender Ahí Ese gemelo de Rick Robando Se va Oliver Se va Oliver Se va Oliver Qué buena Oliver Ay Se la roban A Oliver Fue el jugadón Que acaba de hacer Se va por banda Solo Quítale Quítale Cómo se está yendo Cómo se va por banda Xhota Se va por banda El Xhota Se va por banda El Xhota Cuidado Cuidado con el Xhota Balón a la olla Del Xhota Para dónde Beijing Vamos a tranquilizar Un poquito el partido Tranquilidad Ahí está Balón Tocasó Benjamin Price Ah Cómo está jugando Los verdes Balón a la olla Cuidado Hay que defender Cabezazo Y para dónde Beijing Hostia Tranquilo Tranquilo Le hemos dado el balón Directamente al delantero Y la hemos perdido Normal Yo 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 Esta gente está encendida No va Clifford Yuma Bravo Clifford Pierde De nuevo Clifford Qué bueno Clifford Se va Clifford Se va Clifford Yuma Solo Se va Clifford Se va la muralla Se va la muralla Se va Pierde la muralla Quería su momento De protagonismo Clifford Yuma La muralla humana Cemento hormigón Armado En boca Piedra Pómez Vamos Vamos Bien Ahí Vale Vamos Vamos a la contra Ahí vas a poner a la contra Salimos a la contra Tocamos Eso es Balón Ahí Buena Vaya robo de Marlender Se va Mark Se va Mark Se va Mark Se va Mark Sigue Mark Sigue Venga ahí Mark Descargando Balón a la banda Para gemelo de Erick Roba Roba los análogos digitales Se va el chota por banda Cuidado Qué buen balón Qué buen balón Qué buen balón Eso es Lo quiero Lo quiero Lo quiero Balón para Oliver Se va Oliver Se va Oliver Ay Le daba ya carga ¿Dónde está el árbitro? Yo 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 Cuidado 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 Que vamos 0 a 0 En la final Y cualquier gol Puede ser definitivo Venga vámonos Ahí va Japón Buen robo Ahí va Marlender Ahí va Marlender Oh Pierde Mark Tom Iker Balón para Mark Ahí va Mark No se rinde Mark Qué buena Mark Disparo de Mark Para dos Buscaba la sorpresa Presa Mark Lenders Cuidado Vamos a robar Qué buen pase Oh Qué buena Balón para Mark Oh Se va Mark Se va Mark Se va Mark Y vaya Tiro blandito De Mark Dentro del área Los tiros son muy blandos Muy blandos Hay que buscar Los 200 metros De disparo Hombre vámonos Cuidado Bueno lo veo Se va Oliver Oh Se va Oliver Qué buena Oliver Sigue Oliver Oh Se va el segundo Oliver Sí Vaya disparo De Oliver Flojito Pero colocado Intentando la sorpresa Oh Verdad Sigue 0-0 La final del mundial Espléndida final Y se acabó Final De los 90 minutos 0-0 Me hemos podido Perforar No hemos podido Perforar La portería Y vamos a intentar En esta prórroga Buscar ese gol Que nos dé La victoria En el mundial Comienza Comienza la prórroga Final del mundial Prórroga Japón 0-0 Ah Buen robo Buen robo De Marc Sigue Marc Qué buena Marc Sigue Marc Carga la pierna Marc Cargo Cargaba pierna Marc Y lo quedan descargado Ahí Roba el balón Qué buen taconazo Se va por banda Se va por banda Sigue solo Qué buen regate Se va de 3 Qué bien Ahí Philipp Caranhan Busca la banda Philipp Sigue Philipp Balón al área Chilena de Marc Lenders Para el portero Se le escapa Al portero Cuidado Ah Bien ahí Robamos Esferico Ah Y perdemos Cuidado que hemos perdido En un sitio malísimo No se puede perder ahí Ahí va la muralla Se va Clifford Se va Clifford Disparo de Clifford Lo ha intentado Clifford Yuma De su propia área Pero no ha podido Normal Vamos a buscar ese gol Vamos a buscar ese golito Que los dé La final Juego a plena potencia Sigue 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 por banda Sigue por banda Balón a la olla Balón a la olla Qué chica Qué cabezazo Capitán Final Final Qué corta Ha sido la primera parte De la prórroga Se acabó la primera parte De la prórroga 0-0 Vamos con la segunda parte Y ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo las patillas Encendida Porque el que marque Se va a llevar La copa De campeones Del mundo Y no está fácil Marlender está en el suelo Se va por la banda El Shota Sigue el Shota Por banda Cuidado con el Shota Cuidado con el Shota Que violento Vale Que buen balón Para Mark Se va del primero Mark Oh vaya carga Vaya carga Que le acabas de llamar Y Mark Lender Está encendidísimo Vaya robo de Oliver Pase arriba de Oliver Oh para Mark Lender Mark Lender se va del primero Que buen balón a banda Descargando Sigue, sigue, sigue A buscar la banda Qué bien Seguimos Sigue, sigue Ah Pierde, pierde, pierde El espérico Cuidado, cuidado Con Tachigua Hay que robar Hay que robar Que un gol ahora Nos manda a la venta Del nabo Balón para Mark Lender Se va a dar Qué buena Mark Pierde Hay que robar Hay que robar Ven ahí Déjenme lo de ir robando Para Mark Oh vaya entrada Por detrás Con los tacos arriba Eso en cualquier parte roja Se acabó Final del partido Final de la De la Final Efectivamente Final de la Final Japón cero Secundaria Anagua Análogo Y digital Cero Y nos vamos A la tanda De penaltis Ahí va Mark Lender Es un paso al frente Asume la responsabilidad Del primer penalti Oh, oh Tiempo al mando Tiempo al mando Ahí va Mark Y gol Primer disparo En la tanda Y gol De Mark Lender Engañando Completamente Al portero Ahí va ese Ese Meloderry Benjamin Prager la portería Cuidado A ver Benji Vamos Benji Vamos Benji Vamos Benji Ah, nos ha engañado Paleta 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 Roset Nos acaba de engañar Ahí va Oliver Ahí va Oliver Coloca el valor Oliver Ato Ahí va Oliver Dispara Oliver Y golazo Golazo Engañando al portero Tiro 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 raso Palo largo Y gol Ahí va Cuidado con Paleta Roset El hermano Venga Benji Hay que parar Vamos Benji Hay que parar Benji Hay que parar Y nada Gol Pallamos Es un gol normalito Ahí va Ahí va Philip Callahan Ahí va Vamos a ver Philip Dirección Ahí va Philip Paró El portero Fallamos El primer penalti Ahí va Ese Ono Con ese tupe lateral Vamos Benji Vamos Benji Gol Tenemos un pie En la venta Del nabo A ver Somos capaces De marcar Vamos allá Ya vemos En el horizonte La venta Del nabo Hemos fallado Dos penaltis Para donde Benji Toma Vamos a ver Si recuperamos Venga Un poquito de alegría Ahí tenemos A ese gemelo Terry Terry De postre Ahí va Terry Ahí va Terry Terry lo quiere todo Terry lo quiere todo Terry lo quiere todo Gol Gol Golazo de Japón La catapulta No es su único Recurso Tenemos que parar Tenemos que parar Tenemos que parar Esto es aquí Aquí está la parada Aquí está la parada De Benjamin Price Aquí está la parada Aquí está la parada Nos acaban de mandar A la venta Del nabo No tengo palabras Hemos caído Hemos caído En esa final 0 a 0 Pero después Después de los 90 minutos De la final No hemos sido capaces De marcar Ningún gol Lamentablemente Llegamos A la prórroga Llegamos A la tanda De penaltis Y en esa tanda Nos han metido Completamente El rabo De toro Cayendo Eliminados De sesión Absoluta En Japón Bandera negra Ondeando al viento En Japón Cuatro días De luto En Japón Y tendremos Que volver A intentarlo Porque queremos Ser campeones Del mundo Queremos ver Como ese Gran Oliver Y Benji Levantan La copa De campeones Del mundo Porque hay Muchos mundos No solo hay Un mundo Campeones Del mundo Chicos HeyDaray Se despide Por hoy Hasta que volvamos Con más Energy Sealed Forte Para poder Ganar La final Del mundial Besitos Chao 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 Bye 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 Bye